qué tal familia muy buenas bienvenidos a este escaparate recuerden que se programa en 101 televisión en esta casa donde ponemos en valor pues esas empresas esas entidades y esas personas que hacen cosas que hacen que nuestra vida sea más fácil sea mejor y por cierto hablando de vida y de mejor y haciendo este mundo un poquito más amable hoy 25 de octubre es el día internacional del artista así que muchas felicidades a todos esos artistas como yo que lo que intentamos es que este mundo con nuestro poquito que aportemos sirva para algo y sea más llevadero así que felicidad a todo el mundo todo el que se considere un gran artista que seguro que hay muchos por ahí vamos a hoy tenemos un programa muy interesante vamos a hablar de deporte pero vamos a hablar también de familia pero vamos a hablar también de detectives privados y tenemos un programa muy 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 chulo así que nada que voy a empezar con con miguel pascual de riviera 11 sport qué tal muy buenas bien hola qué tal eres el gerente y el director gerente de este club de riviera 11 sport pero también será un artista pues no dice mi madre yo no sé si llegó a tanto pero sí felicidades también a ti hombre seguro que eres un artista hace mucho cuidado bueno vamos a hablar que es riviera 11 sport pues mira riviera 11 sport club es un es un espacio de unos 10.000 metros cuadrados más o menos en los que desde gastronomía escuelas infantiles en un campito de fútbol cinco pistas de tenis ocho pistas de pádel un gimnasio la verdad que es una es una maravilla es un sitio en el que entras y no te quieres ir nunca estamos estamos hablando de que sois no sois un gimnasio no sois unas pistas de pádel o de tenis para alquilar no sois un campito de fútbol sino que sois todo eso y más si es un poco un un club deportivo no un club le queremos dar un enfoque familiar ahora mismo en el que bueno pues cuando tienes tiempo libre que desafortunadamente no es mucho lo puedas lo puedas pasar ahí con la familia con los amigos solo un sitio en el que siempre pasa algo que no siempre tienes por que ir a hacer deporte puedes ir a pasar una tarde como te comentaba antes no a lo mejor con tus hijos y los niños están jugando al fútbol y tú estás tomando una cerveza con tus amigos o ir a ver el fútbol o ahora que viene el mundial a aprovechar y ver pues eso un partido de fútbol con tus amigos un sitio en el que pasar un rato y no tiene por qué ser siempre haciendo deporte digamos que vosotros sois un sitio que crea experiencias deportivas experiencias sociales experiencias emocionales al fin y al cabo no un sitio cuando vais buscando mucho el público familiar a lo mejor sí bueno a ver el club es que abraza un poco a la familia por por la distribución que tiene y los espacios que tiene no tiene una zona bajo grande verde un campito de fútbol en el que sin hacer nada ninguna actividad sin planificar nada los niños se las montan soleras como son los niños que cogen un palo de aquí cogen una pelota de allí cogen una silla no sé y se pueden tirar toda una tarde entera jugando entonces eso es fácil para los padres y es un sitio en el que sin tener que ir a un parque o sin tener que ir a ningún lado simplemente vas al club y ellos ya pasan en la tarde están jugando mientras que los padres están echando un partido de pádel o entrenando un rato en el gimnasio una clase colectiva entonces sí es verdad que abraza un poco a la familia sin quererlo simplemente por la distribución en sí de la instalación estáis en marbella estamos lindando con marbella pertenece a mijas costa es justo en la salida de riviera pero nada a dos kilómetros de lo que ya se empieza a considerar marbella en cabo pino o sea entre marbella a la entrada de mar justo nada más pasar la gala de mijas antes de entrar a marbella bueno como solemos decir nosotros en el corazón de la costa del sol el corazón de la costa del sol ahora mismo con cuánta masa social contai cuántos socios podríais ser pues vamos creciendo día a día mira el mes pasado hicimos un recuento más o menos estábamos solamente en la parte de fitness por encima de mil socios y entre todo lo que tenemos en el en el área de raqueta tanto socios raqueta como usuarios de la zona vecinos que vienen a jugar pues podrían estar a lo mejor en torno a los dos mil dos mil y pico usuarios y en cuanto a extensión metros cuadrados tienes ese dato si son más o menos lo miré hace poco por el seguro del club justo son diez mil metros cuadrados nueve mil novecientos ochenta y alguna cosa así hombre esa extensión en pleno corazón de la costa del sol como acabo de decir es algo importante para tener en consideración y tenerlo en cuenta he visto mucho que tenéis que organizáis mucho torneo es decir también intentáis tener la actividad que salga también de vosotros más que esa actividad de que es pasiva de que venga la gente como ha comentado antes no en las familias mientras que estoy jugando al pádel el niño puede estar jugando en otras cosas o me estoy tomando yo una cerveza después de terminar pero vosotros también intentáis incentivar las actividades a través de torneos y más actividades cuéntame un poco las actividades que soléis hacer mira desde hace más o menos un año y pico se nos ocurrió la idea de montar un mini torneo que le llamamos pool de pádel que ha crecido una barbaridad está lleno todos los sábado de nueve y media a once y media juegan las chicas chicas contra chicas y luego de once y media a una y media los chicos y el domingo mixto es un nivel medio y eso es algo que se creó un poco de la nada porque el fin de semana estaba la cosa un poco muerta y ahora justo pues se nos está pasando todo lo contrario que está lleno es un poco un punto de encuentro del deporte las cervezas de después volvemos a los niños muchos padres aprovechan que quieren echarse un partido de pádel no saben qué hace con los niños pues es el sitio perfecto para que estén jugando por ahí eso por un lado es algo que hacemos semanalmente y luego en torno a una vez al mes una vez a las seis semanas intentamos organizar torneos de pádel ya a nivel provincial o sea viene gente de todas partes de mala gente incluso de fuera de mala a jugar torneos de pádel ya federados y por por categorías me da la sensación de que yo voy a poner un pie en riviera 11 me van a entrar ganas de empadronarme allí pues seguro es posible posible mira vamos una cosa que solemos hacer mucho los periodistas es que cuando tenemos que entrevistar a alguien es poner el nombre del lugar en google en google y ver dónde podemos tirar vale mira hemos puesto nosotros ahí lo tiene en google hemos estado ahí riviera 11 y ahí están los primeros y mira el dato tío me ha llamado muchísimo la atención lo vas a ver ahora mira mira eh cotoplón valoración 4 con 9 de sobre 5 en facebook y 5 con 5 en fitness vale bueno 34 votos y 5 oye mal mal del todo lo estamos haciendo no 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 por eso por eso te digo no sé quién y los comentarios no te podrás vamos lo podrás ver la gente lo quiere mucho la verdad que el trabajo nuestro de cada día es tenemos la suerte que hemos montado un equipo en el que estamos todos muy contentos haciendo lo que hacemos y yo creo que el buen rollo atrae buen rollo entonces en el club se vive eso no el nunca hay en todos los sitios hay problemas pero se solucionan de una manera fácil la gente está a gusto es verdad que los vecinos que tenemos porque el club principalmente vive de los vecinos de la zona o alrededor no y es gente tranquila relajada es verdad que también la zona de la costa del sol es un sitio fácil de vivir sin estrés sin tráfico y la verdad que sí que es un sitio que está muy muy a gusto yo os invito a todos a venir a verlo a disfrutarlo y a pasar tiempo con nosotros cuántas personas estoy currando ahora mismo en riviera pues tendría que sumar lajo los dedos pero en torno a 30 una cosa así más o menos porque luego hay profes por ejemplo de las clases colectivas que vienen de manera puntual hay un equipo de tenis en una academia que tiene sus propios técnicos que depende si compiten fuera de españa no está hay más hay menos pero más o menos en torno a unos 30 aproximadamente no paladí ese dato no es cualquier cosa hablemos un poco de ti miguel porque tú de málaga no eres no yo nací en madrid pero he dado mil vueltas la verdad bueno estuve en madrid has dado la vuelta al mundo en concreto cuántas veces seis o sea que se ha dado de hecha de lo otro por arriba y por abajo no que guay tío sí la verdad que me encanta viajar yo creo que mira yo me fui con 14 años a inglaterra a aprender inglés porque si en el cole había nivel a nivel b nivel c yo no estaba en el de porque no había no tenía ni idea y yo creo que mi padre lo pasaba mal en el curro porque él tenía que hablar inglés y no hablaba de inglés y dijo pues lo típico la frustración de todos los padres mejoraba guitarra porque no se toca la guitarra pues yo me fui a inglaterra porque mi padre no hablaba de inglés y a la vuelta me di cuenta que aprendí un montón de cosas sin yo darme cuenta subí como un escaloncito entonces quise más o menos hacer algo parecido cuando acabé de estudiar estudié en madrid hasta los 24 y luego me fui lo más lejos que pude lo más complicado que me fui justo antes de navidades australia sin curros sin casa aquel primer año allí fue espectacular todo lo que te digas poco cambió mi vida creo que sigue siendo el mejor año de mi vida era que sido padre da un montón de vueltas al mundo de todo pero aquel año fue espectacular y me enganchó él me picó el gusanillo del viaje y así he tenido la suerte que luego tengo un evento en madrid grande y gracias a eso he podido dedicar tantos meses y tanto tiempo a viajar y se puede cuando se suele decir es un culillo inquieto un poco como como decides quedarte aquí en la costa del sol es decir que te enamora que te ha que te ha atrapado mira hay una cosa que te quiero contar porque yo estaba muy contento en australia pero un día una charla con un señor mayor español que se fue a sus 20 años se fue a vivir a australia un día en un bar me dice bueno nos conocimos tal y que hacen algo yo estoy trabajando no sé y él me dijo no no sé cómo salió no me quiso dar un consejo y yo lo escuché y me dice mira no te quedes en australia y yo me quedé así en sus hijos habían nacido en australia sus nietos eran australianos pero él decía que no se sentía ya de australia pero tampoco se sentía de españa él venía a españa y no se sentía español él vivía en australia pero no se sentía australiano entonces eso me hizo que pensar y con tanto viaje he estado en sitios he vivido en sitios pasé mucho tiempo en asia viví en tailandia de un centro de buceo un restaurante y siempre me quedé con aquella frase que te acabo de contar y me volví yo soy de madrid pero desde que viví en australia y viví en la playa ya nunca me volví a adaptar a madrid siempre me gustó estar cerca del mar y está un tiempo en canarias y hace dos años y pico una cosa así decidimos el ver el mejor sitio en españa para que le gusta el buen tiempo el mar y el buen rollo que la costa de la costa del sol y así aterrizamos y que supongo que esa experiencia de estar dando donde haber estado más de 90 países te enseña a gestionar un club de estas características a mí se me junta un poco todo sin que yo cuando estudié yo estudié y la licenciatura de educación física y al final te tienes que ir o por la rama de gestión o por la rama de salud o por la rama de rendimiento a mí realmente lo que más me gustaba era el rendimiento y la salud y luego hice un máster en gestión deportiva que después de un año entero y notó los fines de semana al final del máster un máster que se llamaba máster en dirección y gestión de instalaciones deportivas después de todo el máster yo me quedé con con que un ponente dijo una frase a lo largo del máster y me quedé con él dice todos en la vida somos gestores y yo dije pues es verdad no porque tú decides a qué supermercado vas que comes cuántas horas duermes si haces deporte si no haces deporte todo eso me quedé con esa frase y nunca más volví a utilizar la gestión deportiva estuve mucho tiempo bueno mucho tiempo estuve dos años en la selección española de pádel de preparador físico en el rayo vallecano también en el rendimiento trabajé mucho tiempo de entrenador personal en madrid y en australia y ahora de repente aterrizo en un club en el que yo no venía a trabajar yo venía como usuario y al final un poco las coincidencias de la vida me surgieron como para que pudiera empezar a dirigir el club y me di cuenta que aquel máster que había hecho de dirección y gestión de instalaciones deportivas coño el justo era el momento era el momento tiene pádel que yo había hecho mucho pádel tiene un centro deportivo que yo me había dedicado mucho tiempo al entrenamiento personal o sea que de repente se entrelazó todo y yo estoy aquí la verdad que muy contento y haciendo lo mejor que y que sea por muchísimo tiempo pero además que lo que creo que lo ahí lo lo atestigua google que lo estáis que lo ha puesto muy bueno muy bien pues miguel ha sido un placer conocerte vamos a conocer nosotros eh riviera 11 que está ahí entre en el corazón de la costa del sol y te vamos a regalar ya por último este pedazo de post publicitario que hacemos con muchísimo cariño y te deseo que siga todo muy bien y que sigas viniendo este escaparate muchísimas veces fenomenal siempre me invitéis aquí estaré y yo os invito a todos a pasar por el club porque estoy seguro que os va a encantar y lo vais a disfrutar bueno pues nosotros vamos a pasar siguiente lote que pero antes vamos a ver riviera sport 11 11 sport riviera 11 es un club social y deportivo dirigido a las familias y vecinos de la costa del sol el club cuenta con instalaciones y técnicos de primer nivel riviera 11 brinda infinidad de actividades tanto deportivas como sociales en esta maravillosa costa Riviera 11 es un club social y deportivo dirigido la natación comoores nos atraviesan los águen8 brinda richestas que están en frambas en los depuis todos los días los 80 algunos casos aumentan en framedas sonrisa la folds accompany aquí se les da Vincent que en bisnarde los estados los 5 cuffios de la Gracias. Gracias. Gracias.